Aunque mis casas jamás me lo reprocharon, viví una pasiva escondida. Me debe confiar en una persona que yo no debí confiar. Yo no quería hacer como una bola de nieve de algo, pero ya no podemos decir que no existe, es algo que existe. Fue una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. El episodio de ¿Quién es la máscara? estuvo lleno de sorpresas. No solo sería destapada una celebridad, sino dos. El domingo fueron eliminados dos personajes, pero quien más sorprendió al quitarse la máscara fue Pony, que resultó ser nada más y nada menos que Majo Aguilar. Viví una pasión escondida. Fue tan divertido. La polémica ocurrió antes de este sorpresivo momento, y es que previo a que le quitaran la máscara a Majo, cada personaje debe de dar pistas sobre quién podría ser. En uno de esos sketch, Majo abordó la infidelidad, algo que fue asociado inmediatamente con su prima Ángela Aguilar, quien se dice llevó una relación escondidas con Cristian Odal antes de que ellos formalizaran su relación. Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, cuando internautas asociaron lo mencionado en la escena, con lo que ocurrió con Cristian Odal y Ángela Aguilar. Cabe destacar que a algunos usuarios en redes sociales no les gustó que la intérprete hiciera referencia a su familia, poniendo como tema la infidelidad. Con la botarga de Pony puesta, Majo Aguilar interpretó el siguiente discurso. «Aunque mis padres jamás me lo reprocharon, viví una pasión a escondidas. ¿Fue tan divertido? Muchos me lo aplaudieron. Además, estaba programado para amarte». «Ándale, almas gemelas». «O sea, tuvo un amante». Tras la escena, Marta Higareda, una de las investigadoras, rápidamente asoció el tema de una infidelidad. Ella dijo, «Ándale, almas gemelas, o sea que tuvo un amante». Luego, para revelar que se trataba de Majo Aguilar, mencionaron que detrás del tierno caballito se encontraba una de las grandes promesas de la música mexicana. «Under pressure, o bajo mucha perición». Una mujer que llevaba el talento de leyendas de la música. Recordemos que Flor Silvestre estuvo casada con Paco Malgesto, pero debido a infidelidades del comediante, ella le pidió el divorcio. Sin embargo, se enfrentaron a una disputa legal por la custodia de los dos hijos que tuvieron en común. Durante esos años, fue cuando Flor conoció al famoso Antonio Aguilar, pero mantuvo oculta su relación, hasta que se formalizó su separación con su exesposo, motivo por el cual se dice que hubo un engaño por parte de la cantante, algo que ha sido aclarado y desmentido a lo largo de los años. Recordemos que algo bastante similar pasó con Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Cristian Nodal y Casú llevaban ya un buen tiempo de relación, incluso tuvieron una hija en común llamada Inti. Ella nació en el mes de septiembre del 2023. Sin embargo, entre mayo y junio del 2024, Cristian Nodal no solamente anunció su separación de la madre de su hija Casú, sino que también anunció su relación con Ángela Aguilar y a los pocos días se casaron. Muchos aseguran que justo como Flor y Antonio Aguilar, Ángela mantuvo una relación en secreto con Cristian Nodal, hasta que él anunció su separación de Casú. ¡Suscríbete al canal!